Hola, el día de hoy les traigo un video bastante interesante y es que nosotros los jugadores de Conan siempre hemos querido que haya una expansión del mapa de las tiras del exilio, cosa que los de FUTCOD no lo han hecho llevamos años y años con la parte de arriba obviamente del mapa sin hacer pues bien, ha llegado una expansión que se las voy a enseñar y ya tenemos una partecita de la parte de arriba llamada Green Map y todos se preguntarán, como hago para obtener esta expansión simplemente les voy a dejar el link en la descripción que básicamente sería un mod el mod se llama, como les estaba mencionando, Green Map de igual manera les dejaré el link vamos a, bueno me he colocado el modo el modo de rapidez yo lo tengo ahorita en ultra bajísimo de los gráficos básicamente se va a ver como raro y vamos a ver que se supone que hasta ahí se podía estaba como la niebla verde se podría decir y ya empezamos a observar acá donde estaba supuestamente la bueno, debe ser algún tipo de criatura de acá de esta parte del mapa y si ustedes pueden observar el mod está en pleno desarrollo es una especie de expansión vamos a ver donde estamos nosotros se supone que vamos por acá y vamos a encontrar pues digamos que otra parte del territorio aunque si vemos al fondo bueno aquí empieza como respawnear algunas criaturas y algunos asentamientos bastante curiosos al fondo hay montañas vale, los lomos solados están por acá y pues obviamente tenemos acá lo que son algunas de las tribus aunque el mapa obviamente está o inclusive tenemos una pequeña cueva acá vamos a acercarnos me encanta esa cueva criaturas de cristal cabe una cueva de cristal y un jefe por acá vale me imagino que la cuevecilla irá por este lado encontramos otras criaturas por acá rarongas seguimos por acá vamos a ver si encontramos a ver pensaría que no hay más como les he mencionado anterior el mapa está en pleno desarrollo y eso es lo más interesante de tener a Conan en PC porque los mods tratan de que no muera el juego vamos a ver acá los picos zapatos tenemos una pequeña cascada ahí muy bonita por cierto y vamos a irnos por acá sacamos el mapa para ver dónde estamos estamos por acá inclusive voy a colocarme el modo creativo para poder observar un poco más alrededor vamos a tener una pequeña isla ahí y un poco más de este mapa inclusive encontramos una cueva acá rara se llama Speed no sé qué y si nos vamos más para este lado vamos a encontrar una pequeña una pequeña isla también obviamente que está como se llama mod en Bratz vale vamos a ir por aquí a ver miramos el mapa y ya estamos en esta isla ya perfecto está muy interesante los mod los mod los modos lo que están realizando inclusive vamos a ver un pequeño bosque ahí ahí mira se renderizó creo que no hay de alguna manera error dentro del mapa es el renderizado simplemente otra parte del bosque donde vamos a tener criaturas y estas especie como de buitres vale tenemos un bosque en la parte de arriba y zona de hielo por acá yo les estoy mostrando inclusive creería que de pronto van a colocar un bos nuevo por acá entonces a ver miremos por acá tigres por acá miremos por este lado una especie de cueva también que va a ser acá bastante interesante que no se llama y mir jao aunque acá no hay nada pero me imagino que esto va a estar muy 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 bueno tenemos zona de hielo por acá una estatua runetbu se llama runetbu algo así vale vamos a bajar por acá el mapa estamos como por acá por terminar lo interesante es que ya la parte de de las montañas es como el final entonces vamos a encontrar más criaturas por acá raras y vamos a tratar de subir acá a ver que nos depara el destino por este lado la verdad me parece una iniciativa bastante buena y esperemos que el mapa lo termine tenemos un mambus de acá gigante que el mapa lo terminen y que sea pues con algo de de lore para el juego ya aquí pues ustedes pueden observar que sale al otro lado me imagino que pondrán acá para posteriormente ir pues amigos les quería mostrar esto la verdad me parece algo fascinante que los modders como lo acabo de decir trabajan en este tipo de expansiones que la verdad está muy interesante la expansión aunque obviamente faltan cosas de acá vamos a voy a ir acá que no he explorado ahí aparece también se llama green mat vamos a colocar de día vale oh mira lo que encontramos acá la parte donde estaban los árboles vamos a encontrar ahí una pequeña aldea y obviamente bastantes cofres aquí de saqueo está muy bien tenemos por acá algunas tribus me imagino si específicamente son tribus me está gustando lo que están haciendo la verdad es como una guilla ahí y este bosque está muy bonito pero bueno amigos pues eso les quería mostrar más que todo voy a dejarles el in descripción del video esto solamente para los que tienen pc de esta expansión esperemos que en el futuro foodcon se anime a terminar el mapa porque la verdad como está la situación va a estar complicado entonces ahí les espero les haya gustado el video nos vemos en el próximo chao